Una flor tiene que morirse, un dolor más para frutirse, un perdón menos para darte, un temor menos que contarte. Estoy pensado que ya no me puedo equivocar, que no tiene al revés esta farsa de ansiedad. Miro al sol, no lo veo muy bien, le falta un poco de luz tal vez. Estoy pensado que ya no me puedo equivocar, que no tiene al revés esta farsa de ansiedad. Sentirme mal no es una razón para vivir, necesito aprender a olvidar. Es parte de la vida, sentirse así al cabo del sueño. Estoy pensando que ya no me puedo equivocar, que no tiene al revés esta farsa de ansiedad para mí. Es mejor hundirse en un mar de buenos momentos. Llevo años aquí, estoy buscando una razón, una seguridad de que soy más que una ilusión. De que ya no me puedo equivocar, que no tiene al revés esta farsa de ansiedad. Sentirme mal no es una razón para vivir, necesito aprender a olvidar. Es parte de la vida, sentirse así al cabo del sueño. Sentirme mal no es una razón para vivir. Estoy pensando que ya no me puedo equivocar, que no tiene al revés esta farsa de ansiedad.